Y otra vez, una tercera es muy larga, la verdad es que se ha complicado la vida un poquito los Pumas en estas primeras dos series ofensivas. Busca rolar el pase profundo, tiene el receptor, es interceptado, balón para Puebla, ahí están los burregos, qué gran reacción por parte de la defensiva, y logran bajar ese balón. Me da la impresión que quien se quedaba el balón era Adrián Castañeda, número 20 o número 28, Juan Manuel Garza de ahí. Creo que fue el 29, el free safety Arturo Eric Andrade fue el que terminó ahí llevando el balón, buena cobertura, leyendo todo el tiempo los ojos de Johan López.